Muy buenas tardes, presidente de Empresa Familiar de Castilla y León, vicepresidente y consejeros de la Junta, presidente de la Diputación, vicepresidenta de Empresa Familiar, representante de Unicaja, Manolo. Queridos premiados, autoridades, señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Se decía aquí que era muy peligroso un docente con un micrófono en la mano. Luego vino Eduardo, lo puso más difícil. No había nada más peligroso que un periodista, un comunicador con un micrófono en la mano. Pues sí lo hay, un político con un micrófono. Pero voy a ser breve, lo prometo. Gracias, por tanto, por la invitación a Empresa Familiar de Castilla y León para poder estar aquí con todos ustedes, con todos vosotros en este acto tan importante. Querido César, muchas gracias. Unos premios que están plenamente consolidados, que son un reconocimiento a empresas, a empresarios, a profesionales, que encarnan unos valores especialmente relevantes en la sociedad de hoy. Algunos ya se han puesto aquí de manifiesto. El esfuerzo, el trabajo, la palabra dada, la tenacidad, el afán de superación, algo que tenemos que recuperar, reconocer y valorar en la actual sociedad. Y, además, estos premios que apuestan por la continuación de generación tras generación en un sector, en una empresa, como hoy se ha podido comprobar. Y junto al agradecimiento y a las palabras de felicitación a los premiados en esta edición, felicitación a Manuel Bermejo. Se ha dicho aquí el Premio Academia. Manuel Bermejo, que es uno de los mayores expertos en empresa familiar de nuestro país y que, desde luego, con su trabajo está ayudando, por un lado, a las empresas familiares a adaptarse a las exigencias de la sociedad actual, que nos exige esa adaptación, y también a superar algo especialmente importante para las empresas familiares, que es la travesía generacional. Quiero felicitar también a Eduardo Álvarez, Premio Comunica, Edu. Él ha demostrado, y aquí se ha dicho, por parte del presidente de Empresa Familiar, ha demostrado a lo largo de todos estos años un compromiso con un proyecto empresarial, con un proyecto de comunicación, con un proyecto de comunidad especialmente importante. en la defensa de esos valores de nuestra tierra y también en la defensa de esos valores de la empresa familiar y por eso se le ha reconocido. Yo solo puedo decir que Edu y yo somos amigos desde mucho antes de que lo supiéramos, porque nuestras familias ya eran amigas antes de que nosotros fuéramos amigos y ahora seguimos siendo amigos en ese relevo generacional de la amistad. Abrazotes, Edu. Abrazotes. También una felicitación muy especial a Industrias Maxi y a los cinco empresarios, las cinco familias de Industrias Maxi, porque reciben el premio Familia Empresaria de Castilla y León, una empresa y unas familias empresarias que han sabido apostar, sobre todo, a largo plazo. Hoy, que lo que se busca es la rentabilidad del corto plazo, se ha apostado por esa apuesta, por esa rentabilidad a largo plazo, invirtiendo y no especulando, también diversificando e internacionalizando, como se ha visto en el propio vídeo, y en algo en el que han insistido, el vídeo, el acta del jurado y también el propio premiado, en nombre de todos los premiados, que es la apuesta por la tecnología 4.0, generando empleo y mostrando también su compromiso día a día por nuestra comunidad autónoma y también es un más que reconocido y merecido premio. Son, por tanto, premios y premiados que ponéis de relieve los valores de los que hablaba antes, esas cualidades que os caracterizan a vosotros, y cuando digo vosotros me estoy refiriendo no solo a los premiados, sino a toda la empresa familiar, y que reconocen a los empresarios, a los emprendedores de nuestra comunidad autónoma, de los que desde el Gobierno autonómico nos sentimos muy orgullosos. Nos sentimos orgullosos de contar con empresarios, con emprendedores, con empresas familiares como las que aquí estáis representadas. Empresas, en muchos casos, que son más que empresas, empresas que son más que menos empresas, son compendios, como se mencionaba, de toda una vida de trabajo, de toda una vida de dedicación. En muchos casos es la suma de muchas vidas, de muchas generaciones, de proyectos y ambiciones en común, de proyectos y ambiciones compartidos, desde tu propia pareja, también de padres a hijos. Estamos hablando, por tanto, de ese proyecto a lo largo de tantos años y que han hecho del compromiso con los clientes, con la tierra, del compromiso con el entorno, una seña de identidad que os caracteriza y nos sentimos, vuelvo a decirlo, especialmente satisfechos. Mucho antes de que se estudiase en los institutos de empresa, en las facultades de... en las escuelas de negocio y en las facultades de economía, la responsabilidad social corporativa ya lo practicabais en vuestras propias empresas, porque sois empresas con tradición, sois empresas con prestigio, serias y rigurosas, por un lado, con ambición y con voluntad de invertir, de introducir novedades, de seguir apostando por el futuro, por nuestra tierra, de salir al exterior, de seguir creciendo en España, en Europa y en el mundo, y también de abrir los ojos y, sobre todo, de retener experiencias, de aprender allí donde hacen mejor las cosas, pero también de explicar, de enseñar aquello que nosotros somos capaces de hacer mejor que fuera. Creo que con el acto de entrega de estos premios se pone de manifiesto algo muy importante. Se dignifica la figura de los empresarios en Castilla y León y, por tanto, es digno de reconocer y, sobre todo, de hacer ese reconocimiento de la valoración de esa aportación que hacéis a nuestra sociedad, al conjunto de Castilla y León. No descubro nada nuevo si digo que la empresa familiar de Castilla y León es una entidad de referencia cuando se habla de actividad económica y cuando se habla también de creación de empleo en nuestra comunidad. El 20% del Producto Interior Bruto, el 9% del empleo de nuestra comunidad es empresa familiar. Por tanto, no es de extrañar que desde el Gobierno autonómico estemos especialmente concienciados de vuestros planteamientos, de vuestras reivindicaciones, de vuestras peticiones, porque una de ellas es la incertidumbre en el actual contexto social y económico y político que es especialmente complejo. Lo he dicho en muchas ocasiones, no me voy a referir a ello, pero sí que es verdad que necesitamos en nuestro país hoy un Gobierno que sea capaz de afrontar con certidumbres, que sea capaz de afrontar con estabilidad el futuro, porque es lo que necesita la sociedad, es lo que demandáis vosotros como empresarios para seguir apostando, para seguir invirtiendo, para seguir creando empleo. Y en este sentido, quiero decir que el Gobierno autonómico considera muy importante el potencial de esta tierra y que en estos momentos es necesario apostar con medidas que generen esa certidumbre en este momento de al menos desaceleración económica y sin duda tenemos que apostar con medidas de vuestra mano. Algunas de ellas. La primera, la fiscalidad inteligente y moderada que es fundamental y sobre todo, con una idea clara, no incrementar ningún impuesto para empresas, para familias, para pymes en esta época. Y además, la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos antes de que acabe el año será una realidad el proyecto de ley que estará en las Cortes de Castilla y León. Queremos eliminar un impuesto que consideramos injusto porque es el ahorro de toda una vida familiar, el ahorro de toda una vida empresarial sobre la que ya se han pagado impuestos impuestos y que beneficia especialmente a la empresa familiar. En segundo lugar, seguir apostando por políticas de innovación que, bueno, ya se ha hecho un reconocimiento en los últimos días por el Instituto Nacional de Estadística. En Castilla y León hemos crecido, somos la segunda comunidad que más ha crecido el esfuerzo en I más D el año pasado con un incremento que dobla la media nacional. Una tercera línea que es la de la financiación con el plan de crecimiento y consolidación de pymes con un fondo que vamos a desarrollar con 200 millones de euros. Ustedes, vosotros, sois los protagonistas de este plan ya que mantenemos una colaboración muy estrecha con la empresa familiar de Castilla y León y contamos con vuestro asesoramiento para incrementar la eficacia de las acciones. Son resultados, desde luego que invitan al desarrollo del futuro y vamos a firmar ese plan en las próximas fechas para que sea una realidad, sobre todo esa financiación pensando en todos ustedes. Porque es fundamental que las pymes, las micropymes sigan creciendo, sigan tomando, encontrando, cogiendo tamaño. Otra medida muy importante es poner a disposición de inversores nacionales, de empresarios de esta tierra que quieran invertir suelo industrial con un precio más económico. Vamos a bajar, en principio, habíamos hablado ya de un 15%, vamos a bajar un 25% de media y vamos a poner a disposición cuatro millones de metros cuadrados disponibles para que se siga apostando por esta tierra y además algo importante que también quiero recalcar aquí, una línea de financiación para ayudar a las empresas a instalarse en estos terrenos. Y por último, y ya para ir concluyendo mi intervención, apostar por la digitalización, por la industria 4.0 para que todas las empresas se vayan incorporando a esa industria 4.0 y para que las nuevas tecnologías lleguen a todas las empresas y a todos los rincones de nuestra tierra. No quiero alargarme más, agradezco muchísimo su invitación, tengo que ausentarme ahora porque tengo que acudir a otro acto, pero no quería dejar de pasar hoy por aquí, de felicitar a los premiados, de agradecer la invitación al presidente y a la Junta Directiva de Empresa Familiar y, por supuesto, decirles que me siento especialmente orgulloso del trabajo que desarrollan día a día los premiados y todos ustedes. Muchas gracias.